Así creció, tenemos un árbol, el árbol está ahí hace media hora y me acabo de dar cuenta, eh No te pierdas mi nuevo libro, una familia normal y unas vacaciones muy extrañas Ya disponible en Argentina y Uruguay y próximamente en más países Hola, soy Lina, estamos otra vez en Minecraft y les traigo un nuevo video al canal Una nueva cosa super random en la que solo tenemos un bloque Bloque, quería decir bloque y decía bloque Un bloque y tenemos que intentar sobrevivir solo con esto, ¿entienden? Así que vamos a ver como lo logramos Antes que nada quiero que dejen muchos likes para más videos de este estilo en el canal A ver si llegamos a 20.000 likes, yo sé que podemos así que todos dejar su like Ahora mismo quiero que pausen el video, le den like, se suscriban, activen las notificaciones ya a todo Y después sigan viendo el video También recuerden que en la descripción tienen el canal de Dani ¿Por qué? Porque Dani hizo este video hace unos días Así que vayan a ver su video también y comentenle que vienen de mi parte Así que tienen el video en la descripción, en el canal Dani Juega, vayan a verlo ahora Y por último chicos, quería contarles que para Argentina Hay una promoción que comprando merchandising en la página que tienen en la descripción Se llevan uno de mi último, un ejemplar de mi último libro de regalo De una familia anormal, esperen que lo tengo acá en el cajón Una familia anormal y unas vacaciones muy extrañas Quiero intentar que todo esto llegue a otros países Pero por ahora solo podemos hacerlo en Argentina Así que vayan rápido si lo quieren porque solo hay 100 ejemplares Así que ya saben, lo tienen en la descripción Y ahora sí vamos a intentar chicos, sobrevivir con esto O sea, tenemos... me dicen que tengo que romper el bloque O sea, es mi único soporte y tengo que romperlo Mejor me tiro, ¿no? Ay, ¿qué pasará si te tirás? ¡Wiii! A ver qué pasa, vamos a ver qué pasa A ver qué pasa si uno se tira Bueno, además de que se muere, que es lo obvio Pero respawneó O... Ay, respawneé con cosas Pero solo me lo dan tres veces O sea, tengo tres Es un recovery kit Y solo tengo tres de estos Ok, vamos a hacerle caso Ok, me dieron otro bloque O sea, que podemos... ¿Y qué tenemos? El bloque se regenera Ok, no te morís Es un bloque infinito No, qué buenísimo Y tenemos que ir como intentando sobrevivir acá Ok, ¿qué dice? Y además, spawnea más que solo tierra ¿Qué más spawnea? Bueno, ahí spawneó una cosa Ok, ¿sacará diamante? No, sería re genial que saque diamante Ok, un... Un cofre con semillas A ver, las semillas me sirven después para... Pero no puedo agarrar ahora Así que no puedo ponerlo Y florcitas Ok, vamos a poner la florcita por acá Ahí está Muy bien, qué lindo Ok, vamos a romperlo A ver qué más me da Yo quiero ver, quiero ver si me toca diamante No para basta que no le daban diamante ¿Se imaginan? Podría ser Ya se hizo de noche Spawneó un cerdito Y chicos, el cerdito está a punto de caerse No sé qué está haciendo Por qué se va tan al límite Pero vamos a ponerlo así Para que no se caiga A ver, amigo cerdito Te estoy intentando salvar la vida, ¿ok? Aparecerán bichos Porque si aparece acá un creeper Me vuela hasta el alma Ahí está Ok Ok, cosita Creo que te estoy salvando la vida, ¿ok? Estoy queriendo hacerlo como que se vea armonioso Mi pedazo de dos por dos Porque no tengo mucho más Cerdito, no te vayas a mover, ¿eh? Ok Acá hay otra tierra Ahí está Muy bien, cerdito Sí, de nada, ¿eh? Sé que me debes la vida Pero no pasa nada Vos tranquilo igual Ok, seguimos acá sacando Todo esto La clay y todo esto también Nos dan elementos para después poder hacer No sé, una casa O algo así Pasa que A ver, tampoco es que tengamos tanto espacio Como para hacer una casa, ¿saben? Hola, cerdito Mira, tengo una mascota No estoy solita Hola, cosita ¿Qué comían los cerdos? Ya no me... Ya ni me acuerdo qué comían los cerdos Porque me gustaría darle comer Pero no tengo ni idea de qué tengo que darle Ok, otro tipo de madera Eso es algo nuevo, chicos Bueno, el cerdo también fue algo nuevo cuando salió, ¿saben? A ver, vamos a dejar cosas en los... En los cofres Acá que puse también para tener Ahí está Vamos a poner esto por acá Vamos a dejar esto ahí Puede ser hora de plantar un árbol No sé si va a salir Es que tenemos muy poco espacio No, no, no Es imposible poner un árbol ahora Con el poco espacio que tenemos O sea, no es imposible Pero que va a crecer ahí O sea, absolutamente nada Mi imperio se hace cada vez más grande No solo porque ahora tengo más espacio Sino que también ahora tengo un clan de animales Tengo al cerdito Un pollo Una oveja Y una vaca Y todo intentando que no se caigan de acá, ¿vieron? Porque lo que menos quiero Es matar alguna de mis mascotas Que son muchas Aunque me da miedo que la oveja esté parada Justo arriba del bloque donde apareció Porque es como un Aunque sé que este bloque es infinito Reparece y no se cae y todo Me da miedo que en cualquier momento La oveja se caiga, ¿ok? Ahí está Tenemos más tierra Con la tierra voy agrandando Y creo que ya vamos a poder Poner dentro de nada Un sapling Lo que pasa es que no había mucho espacio Entonces me da la cosa poner un sapling Porque a veces si no hay mucho espacio Creo que no crecen ni siquiera los saplings Entonces, ahora Voy a ver Me encantaría que me tocara diamante Lo veo difícil Sí, un poco ¿Qué hace? ¿Qué hace oveja? Se estaba queriendo comerse, chicos Uy, un sí de música La verdad, re útil Me va a tocar algo Y no sé Alguna herramienta Como para decir, no sé Una asada Así yo puedo empezar No sé Hacer cosas básicas Como cultivar, ¿saben? Sé que no lo necesito mucho, la verdad Porque no pierdo No pierdo comida No pierdo hambre No tengo hambre Eso quería decir Pero bueno, no sé Que me toca al menos A ver, a ver, ovejita Quiero que seamos amigas ¿Podés salir de ahí, por favor? Sos un poquitito molesta Me salió algo de bedrock Y me dice que está por mejorar Así que Opa Ahora tengo Apa Ahora tengo piedra Ok Con esto ya me puedo hacer una casita A ver, cerdo, mi amor Si te moves ¿Por qué me molestás? A ver Esto se llena acá de madre Uh, graba Bueno, la graba se cayó Eh, no sé si la agarré La verdad Tampoco tengo ni idea No, la graba creo que no la agarré Se cayó nada más Ahora mejoró Pero el problema es que ahora no me da Que ahora no me sale directamente tierra Y yo quiero agrandar todo esto Quiero agrandarlo más Y no me da tierra ¿Cómo no me da tierra? Gracias por la piedra Pero dame algo más Ok, tengo carbón ahora ¿Se imaginan? Que en una de estas me sale diamante No, yo me muero O sea, lo necesito de hecho A ver Eh, voy a poner bloques acá Voy a poner bloques Y vamos a seguir agrandando todo A ver cómo podemos hacer Que nuestro imperio avance Me estaba creando hierro Para hacer herramientas Y ahí fue cuando apareció Vamos a hacer entonces Una, eh, una espada La necesitamos urgentemente A ver, uno por acá Y por acá Ahí está, perfecto Porque van a empezar a spawnear Chicos, la cosa ya Se está poniendo un poco más complicada Y ya a la noche Empiezan a aparecer mobs Cuando vamos rompiendo Y tenemos que ir rompiendo Porque si no, no mejoramos en esto No sé cuál de todos es el spawn No sé cuál es Y encima ahora que aparecen bichos Además Te saca vida O sea que tengo que empezar a tener comida Pues si no estoy al horno Vamos a probar A ver si es este Creo que fue Fue No, no, no Creeper, no Me mató la oveja Además de que me tiró La mitad de lo que había construido Con lo que me costó construir eso Me voló los cofres No puede ser Mi miedo más grande Le juro Era que apareciera un creeper Y me rompiera todo Y ahí fue Y rompió todo el maldito Rompió todo Mi mesa de crafteo Mató a mi oveja O sea No puede ser En serio Ok Voy a tener que tener cuidado Además se me rompió el pico O sea Debería craftear otro Y no tengo mesa de crafteo ahora Ni nada Porque me rompió prácticamente Todo lo que tenía dentro de los cofres Que eran un montón de cosas ¿Entienden? No Malditos creepers Que aparecen Otro creeper Otro más Otro más Y otra vez me rompió todo Al menos esta vez logré alejarme Y no rompió los cofres Pero me mató a las cosas A ver que Me da comida al menos Que no quería que se murieran Ni mucho menos Pero al menos ahora tengo comida Sí Bueno ¿Quién tiene hambre? Se empieza a esparcir Lo que viene siendo El pastito El césped Para todos lados Y yo tendría que buscar A ver Poner antorchas acá no tiene sentido Porque los bichos se spawnean Directo desde el bloque Entonces es como medio para nada Pero quiero ver si me toca Otra upgrade Y ver qué es lo que viene Ay me asusté Pensé que era Perdón vaquita No te quería asustar Es que me caíste así del cielo Y pensé que eras un bicho Porque ahora últimamente Solo me spawnean bichos Anda no me spawnean No sé Cualquier No me spawnean Una mascota Solo me spawnean bichos Cuando me spawnean cosas así Y acá tengo La carne de mis pobres mascotitas Vamos a dejar esto por acá Así Ahí está Y a seguir picando A ver si nos toca una upgrade Y menos creeper Por favor Es que si son no sé Arañas o cosas así Es manejable Puedo ver Pero justo cuando te toca un creeper Con el espacio tan limitado Que tenemos Y sí Ustedes dirán ¿Y por qué Evelyn No haces un espacio más grande? Porque soy un poco especial Y quiero hacerlo de pasto O nada Básicamente Es como Y nunca creció Ah sí creció Tenemos un árbol El árbol está ahí hace media hora Y me acabo de dar cuenta Le me acabo de dar cuenta De verdad Se los prometo Que estaba desde hace un montón El árbol Y yo no me enteré Pero bueno Vamos a ver si nos toca un upgrade Y si nos toca más Más pasto Más tierra Perdón Porque quiero agrandar esto Cosa de que si tenemos creepers A la vista Tengo para dónde correr A ver ¿Qué es lo que trae? ¿Qué dice acá? Ok Snow biome Ok Que va a haber hielo Chicos O sea Va a haber hielo Y les digo Hay 10 fases 10 fases en esto Supongo que también Ok ¿Qué es eso? ¿Qué es ese bloque? Solo es nieve No me da nada Como si no hubiese un O sea Podría ser claramente concreto Pero no Con la pala no te da bolas de nieve No sé Vamos a ver A ver Tengo Si tengo para hacer una pala A ver si con eso Lo podemos hacer A ver Acá Ahí está A ver ¿Saben que sí? Tengo bolas de nieve Eso para jugar al Ay mi amor Se murió otra mascota Es que me doy vuelta Y se mueren Es así No sé por qué Pero todo el tiempo Bueno Para Igualmente Tenemos un montón De bolas de nieve Nos vamos a llenar De bolas de nieve Tantas que literalmente No las necesitamos Y miren como empezó A crecer el pastito Empezó a crecer Por todos lados Y de hecho Podría haber hecho Que todo esto Sea mucho más grande Sí Podría haberlo hecho ¿Por qué no lo hice? Bueno Por el hecho De que como les dije Quería que fuese Todo con tierra Igualmente ahora Tenemos más tierra Para ir agrandando Así que podemos agrandar Un poco más Este espacio Por acá Ahí está Ok No me va a alcanzar Para otra hilera Pero sí la podemos empezar Acá así también ¿Saben por qué? Porque cuando Cuando vienen los creepers Tenemos que tener Lugar para correr De los creepers Pero como les dije Quería que fuese Tipo todo del mismo Del mismo material Que fuese todo pastito Entonces bueno Mi casa no es lo mejor Pero la oveja está cómoda Mírenla ahí Mírenla oveja O no que está súper cómoda A ver si me sale Algún otro material Digamos de algún mineral Raro Como que empieza a salir Algo más No creo que salga Mucho más Porque recién estamos En la fase 3 De 10 O sea hay 10 fases ¿Entienden? Y por lo que leí Creo que hasta había Fase de end O sea Ya está En esa morimos al toque Pero no estoy viendo Tampoco ningún mineral Distinto Como que no sé La pelada azul Oro Redstone Algo así Es como no está apareciendo Capaz que son para fases Mi amor Un perrito Ay mi amor No perrito No Mi oveja Se comió mi oveja Perro malo Vamos a ver A ver si podemos Hacer que el perro Nos obedezca No se obedezca A ver Ahí está Gracias perro Ahora quédate quieto Me mató la oveja Era la única oveja Que me quedaba Estoy triste El perro El perro me mató la oveja No Perro malo Pero bueno Chicos Estoy construyendo mi imperio Tarda 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 Pero se puede Ahora me aparece un montón de carbón Así que algo me dice Que lo vamos a necesitar Y ahora seguro que Van a empezar a spawnear Más bichos Incluso que antes O sea Supongo que cada vez Va a ir más difícil En ese sentido Y que cada vez Van a spawnear más mobs Cuanto más dificultad se hace En el primero no aparecían En el segundo aparecían Cada tanto Así que capaz que Ahora que estamos en el tercero También empiezan a aparecer Un poquitín más seguido Vamos a poner A cocinar el Esto El hierro Y me quedé como ¿El qué? ¿Querés cocinar Evelyn? Así que Eh Hicimos igualmente Bastantes mejoras No llegué a hacer una cama Porque no llegué O sea No es que no llegué No se me ocurrió Porque podríamos haber hecho una cama Y dormir durante la noche Y acá me quedó lana de mi oveja Podría haberla asquilado Si no fuese por vos Porque la mataste La mató Y me quedé sin oveja Y ahora encima No me caen ovejas Ay Un zorro ártico Mi amor Mi amorcito Mirenlo Qué lindo Qué cosita tan hermosa Hola bebé Que te robaste carbón Estás comiendo carbón Me encanta que los zorros Vayan con cosas en la boca Simplemente lo amo Pero bueno chicos Hasta acá vamos a llegar Así que espero que les haya gustado Si les gustó No olviden dejar like Comentar Suscribirse Compartirlo con amigos Recuerden que también Tienen mis otros canales Y el canal de Dani Vayan a ver su video También en la descripción Y ahora sí Les digo que será Hasta la próxima Chau Mua 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 Mua